no me haría daño. Decían que una dosis no me haría daño. Mentían. Que tus hijos sepan la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. ¡Hija! Escúchame. 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 Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Mentían. Descubre la verdad de la heroína. Decían que el ácido me ayudaría a olvidar mis problemas. Hay un universo aparte dentro de nosotros. Mátalo. Yo no lo mato. La realidad es la prisión de la mente. Y al morir, agujeros negros de nuestra mente se abren. Y tenemos que salir de la locura infinita. Decían que el LSD me ayudaría a olvidar mis problemas. Mentían. Descubre la verdad del LSD. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. ¡Te lo dije! ¡No entiendes! ¡Te dije! ¡Te lo dije! ¡No entiendes! ¡Te amo! ¡Trato de ayudarte! ¿Tienes el dinero? Sí, sí. ¿Por qué preguntas? Sí, sí. Sí. ¡Policía! 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 ¡No se muevan! ¡No! ¡Vamos arriba! ¡Incantar! ¡No! 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 Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No lo sé! ¡No! Mentía Descubre la verdad del abuso del Ritalin VidasinDrogas.org Sean Vamos Sean, ya despierta, vas a llegar tarde Sean Decían que los analgésicos recetados eran totalmente seguros Mentían Descubre la verdad de los analgésicos recetados VidasinDrogas.org Decían que cometan pasaría mis exámenes απο la peste des Mantops. Decían que el de los analgésicos recetados eran descaras, que los congésicos recetados eran tan altos, Decían que MediaTacha sería divertido. Decían que MediaTacha sería divertido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org Decían que con la cocaína, la fiesta nunca acaba. Qué guapa. Adiós, papi. Te quiero. Vamos, niña. ¡Abre la puerta! Decían que con la cocaína la fiesta nunca acaba. Mentían. Descubre la verdad de la cocaína. vidasindrogas.org Decían que si me emborrachaba serían mis amigos. ¡Abre la puerta! Decían que si me emborrachaba serían mis amigos. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. ¡Esto sí es vivo! Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentían. Descubre la verdad de la marihuana. vidasindrogas.org Esa me encanta. Estoy tan orgullosa de ella. Hola, papá. Decían que inhalar pegamento no sería un problema. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. vidasindrogas.org Decían que borracho o con cocaína si seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasarían mis exámenes. Inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguro. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el ritalín me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Decían que el ritalín me ayudaría a concentrarme. vidasindrogas.org Casi la mitad de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos han tomado drogas o alcohol antes de los 13 años de edad. Un tercio de los adolescentes han asistido a fiestas en donde había alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas. Más de la mitad de los chavos dicen que sería fácil conseguir marihuana si quisieran. A siete de cada diez adolescentes les han ofrecido una droga ilegal. Los adolescentes a los que sus padres les hablan sobre las drogas son un 42% menos propensos a usarlas. Enséñale a tus hijos la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org El chavos dicen que era una مس vacation de agua. Más de la mitad de los chavos dicen que era una conquista. Másiktas.org Dabletras de Paulуж being elle de las drogas. Detén sí con su padres sus hijos la verdad de lasnity pas. ¡Suscríbete!